Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, reconoció que el enfrentamiento registrado en la ruana el pasado 16 de diciembre con saldo de 11 muertos, representó un revés para la seguridad de la entidad, pero confío en que para el próximo año se logren acuerdos que permitan el desarme total en la región de Tierra Caliente. Los últimos acontecimientos sí representan un revés temporal, vamos a ver cómo cerramos el año, yo creo que si logramos que los responsables rindan como están haciendo sus declaraciones, yo creo que podríamos avanzar para que el año que entra tuviéramos un desarme. En rueda de prensa, el Ejecutivo Estatal reconoció que los acuerdos para el desarme en la región no fueron suficientes, porque para los habitantes de la región, portar armas es una cultura. Sí, no fue suficiente, sin duda, no fue suficiente. Vean ustedes todavía en la zona, ustedes mismos han sido testigos, de que muchísima gente anda armada. Es decir, yo creo que no ha sido suficiente el desarme, hay que seguirlo trabajando. Al ser cuestionado sobre si será sujeto de investigación un audio que circula en las redes sociales sobre una presunta charla del americano con el Procurador de Justicia del Estado y otro de Hipólito Mora pidiendo recursos para seguir su movimiento, el Ejecutivo Estatal dijo que no haya elementos que configuren un delito. No creo que estos audios o videos tengan algún tipo de valor legal, porque efectivamente, como usted dice, no se sabe con quién está hablando el americano, entonces ni tampoco implica algún tipo de ilegalidad. Yo creo que mientras no encontramos algún indicio de ilegalidad, pues no tendrían por qué investigarse. Salvador Jara dijo que el exsecretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos, ya se encuentra trabajando a fondo en la conformación de la Policía Única para el Estado. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.